Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Cumbia en mi casa Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos besamos, al otro nos dejamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos volver, así no debe ser, así no debe ser Y este amor es una obsesión, maldita costumbre que me atrapó, ya no me hace bien, no, no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Este amor es tan raro, un día nos besamos Al otro estamos mal Un día nos besamos, al otro nos dejamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos volver, así no debe ser, así no debe ser Y este amor es una obsesión, maldita costumbre que me atrapó, ya no me hace bien, no, no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Me lleva hasta el cielo, me arrastra como el mar, me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar Me lleva hasta el cielo, me arrastra como el mar, me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar El estilo marca la diferencia, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal La dinastía sigue, grupo cumbia emica Cumbia emica